de niebla augusto se dirigió á casa de eugenia dispuesto á tentar la última experiencia psicológica la definitiva aunque temiendo que ella le rechazase y encontróse con ella en la escalera que bajaba para salir cuando él subia para entrar usted por aquí don augusto sí yo mas puesto que tiene usted que salir lo dejaré para otro día me vuelvo no está arriba mi tío no es con su tío es con usted eugenia con quien tenia que hablar dejémoslo para otro día no no volvamos las cosas en caliente es que si está su tío va es anarquista no le llamaremos y obligó á augusto á que subiese con ella el pobre hombre que habia ido con aires de experimentador sentíase ahora rana cuando estuvieron solos en la sala eugenia sin quitarse el sombrero con el traje de calle con que habia entrado le dijo bien sepamos qué es lo que tenía que decirme pues pues y el pobre augusto balbuceaba pues pues bien pues qué que no puedo descansar eugenia que les he dado mil vueltas en el magín á las cosas que nos dijimos la última vez que hablamos y que á pesar de todo no puedo resignarme no no puedo resignarme no lo puedo y a qué es a lo que no puede usted resignarse pues a esto eugenia a esto y qué es esto a esto a que no seamos más que amigos más que amigos le parece á usted poco señor don augusto ó es que quiere usted que seamos menos que amigos no eugenia no no es eso pues qué es por dios no me haga sufrir el que se hace sufrir es usted mismo no puedo resignarme no pues qué quiere usted que seamos marido y mujer acabáramos para acabar hay que empezar y aquella palabra que me dio usted no sabía lo que me decía y la rosario aquella oh por dios eugenia no me recuerdes eso no pienses en la rosario eugenia entonces se quitó el sombrero lo dejó sobre una mesilla volvió á sentarse y luego pausadamente y con solemnidad dijo pues bien augusto ya que tú que eres al fin y al cabo un hombre no te crees obligado á guardar la palabra yo que no soy nada más que una mujer tampoco debo guardarla además quiero librarte del arrosario y de las demás rosarios y petres que puedan envolverte lo que no hizo la gratitud por tu desprendimiento ni hizo el despecho de lo que con mauricio me pasó ya ves si te soy franca hace la compasion sí augusto me das pena mucha pena y al decir esto le dió dos leves palmaditas con la diestra en una rodilla eugenia y le tendió los brazos como para cogerla eh cuidadito exclamó ella apartándoselos y hurtándose de ellos cuidadito pues la otra vez la última vez sí pero entonces era diferente estoy haciendo de rana pensó el psicólogo experimental sí prosiguió eugenia a un amigo nada más que amigo pueden permitírsele ciertas pequeñas libertades que no se debe otorgar al vamos al novio pues no lo comprendo cuando nos hayamos casado augusto te lo explicaré y ahora quietecito eh esto es hecho pensó augusto que se sintió ya completa y perfectamente rana y ahora agregó eugenia levantándose voy a llamar a mi tío para qué toma para darle parte es verdad exclamó augusto consternado al momento llegó don fermín mire usted tío le dijo eugenia aquí tiene usted a don augusto pérez que ha venido a pedirme la mano y yo se la he concedido admirable admirable esclamó don fermín admirable ven acá hija mía ven acá que te abrace admirable tanto le admira a usted que vayamos a casarnos tío no lo que me admira lo que me arrebata lo que me subyuga es la manera de haber resuelto este asunto los dos solos sin medianeros viva la anarquía y es lástima es lástima que para llevar a cabo vuestro propósito tengáis que acudir a la autoridad por supuesto sin acatarla en el fuero interno de vuestra conciencia eh profórmula nada más que profórmula porque yo sé que os consideráis ya marido y mujer y en todo caso yo yo solo en nombre del dios anárquico os caso y esto basta admirable admirable don augusto desde hoy esta casa es su casa desde hoy tiene usted razón sí lo fue siempre mi casa mía esta casa que habito fue siempre de usted fue siempre de todos mis hermanos pero desde hoy usted me entiende sí le entiende a usted tío en aquel momento llamaron a la puerta y eugenia dijo la tía y al entrar esta en la sala y ver aquello esclamó ya enterada con qué es cosa hecha esto ya me lo sabía yo augusto pensaba rana rana completa y me han pescado entre todos se quedará usted hoy a comer con nosotros por supuesto para celebrarlo dijo doña ermelinda y qué remedio se le escapó al pobre rana fin del capítulo 26